Lo tomo como un compromiso más, pero al mismo tiempo, en alguna medida, no deja de ser chabativo en algunos de sus aspectos. Porque toda la trayectoria que se pudo haber realizado desde un punto de vista personal es mínima e insignificante si no se la coloca y se la inserta en una determinada coyuntura. Tal vez de algo sirvan lecturas realizadas a lo largo de los años, pero lo más importante es el interrelacionamiento con los pares, con los graduados, con los estudiantes, porque de todos ellos uno se nutre. Uno se nutre de los colegas en el ejercicio de la profesión. Todos los días, cuando tiene que contestar una demanda, cuando tiene dudas y le pregunta a algún colega ¿cómo hacer ante tal situación? ¿Cómo lo ves? Y uno recibe siempre lo que le pasó a ese colega en un caso similar. Cuando uno se junta con colegas en la docencia e intercambian ideas sobre nueva biografía, sobre lo que es más accesible o más complicado para el entendimiento del alumno. Uno advierte en las clases a medida que las vas desarrollando uno va visualizando los rostros y ahí va viendo este entiende este otro nada este otro está volando y de pronto aparece una pregunta inesperada que obliga a reflexionar y en no pocos casos a estudiarla luego serenamente para darle la respuesta pertinente. Por supuesto la familia es indispensable insustituible empezando con el recuerdo de los padres el incentivo de mi compañera Cristina el haber tenido la posibilidad allá lejos de darle una mano a mi hijo y ahora quien me da la mano es él obligándome a estudiar nuevas cosas exigiéndome que me actualice ante mi férrea resistencia a las nuevas tecnologías. Soy un deudor señor rector señor decante pero ¿sabe qué? Soy un deudor insolvente porque no puedo pagar todo esto que he recibido muchas gracias por todos estos años muchas gracias por todos por toda la amistad que diariamente se va realizando y llevando adelante muchas gracias por ver rostros que hace tiempo y no los veía muchas gracias a todos especialmente por haber tenido esa gran satisfacción de haber sido uno más del equipo que trató de crear y llevar adelante la carrera de abogacía. Subtitulado Subtitulada Subtitulada Subtitulada